¡Sansansamo! 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 ¡Bueno! ¡Rica Cumbia! ¡Viva la María Tapedia! ¡Eso! ¡Vaya a ver a la Cumbia de Zapito! ¡Viva la María Tapedia! ¡Viva la María Tapedia! ¡Vasa por delante! ¡Vara atrás! ¡Vasa por delante! ¡Otra por atrás! ¡Vasa por delante! ¡Otra por atrás! ¡Vasa por delante! ¡Y perdón,vio! ¡A través de Bronzo Don González! ¡Eso! ¡Es vivo! ¡Los amigos allá en Allona Americana! ¡Ay! Pero como en el sapito vamos a bailar Como en el sapito vamos a gozar Un sapito y otro sapito Un sapito y otro más Brinca, brinca, brinca un pa' aca Brinca un pa' arriba, brinca un pa' aca Paso por delante, otro por la car La P Надera Del Chopito Un sapito y otro sapito Un sapito y otro sapito ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y seguí entregándote todo el corazón para que me tuvieras amor en joven. ¡Vamos, vamos! Y a través de ti me hiciste sentir por fin amado. Y sabía que todo me tenía. No me hiciste dar yo quien me hacía. Mira lo que he hecho tus mentiras. Me has dejado al pecho de tus árboles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo. Después de tanto amor, de tanto todo. ¿Por qué llevas el mundo así mi vida? Yo nunca te dañé, nunca te hice daño. ¿Cómo te has hecho hoy? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿Hoy con tus mentiras? ¿Cuánto todo era más bonito. ¿Hoy con tus mentiras? 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 Mira lo que he dicho, tus mentiras Me has dejado el pecho desglosado Ok, damas y caballeros Allí con el anuncio de todos ustedes nos vamos en mente A un pequeño descanso, por supuesto Son un adicto de un momento El tiempo se acaba, es pa' tardarnos vida Yo bebiendo, fumando, jodendo Sigo vacilando, es pa' todos los días Siguelo 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 Y bailando pa' la seca Todo bailando en la discoteca Y bailando pa' la seca Todo bailando en la discoteca Y todo el mundo bailando ¡Fáilte! Gracias, linda García Diego, se han negociado, señores ¡Fáilte! It's good Voy a mano arriba, ponía con el tecno, es que pretende el rojo, le comence el tonto, príndelo, 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 y si el señor de control, síguelo, 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 y pállelo. Y pállelo para la seca, ojo bailando en la discoteca, y pállelo para la seca, ojo bailando en la discoteca. No me pongas lo que me se diga, vivo de su vida, soy yo que la mía, no sos una, intento el momento, que el tiempo se acaba, un patrón rojita. Sigo bebiendo, jugando, 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 sigo vacilando, ven pa' todos los días, síguelo, síguelo. Y pállelo para la seca, ojo bailando en la discoteca, y pállelo para la seca, ojo bailando en la discoteca. Síguelo, síguelo, síguelo. Y sin la mano arriba, podía tomar el tesoro, así que porque te dejaste el rancón, y que te tomas de chiste, príndelo, 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 a ti, mi lacón, príndelo, y pállelo para la seca, ojo bailando en la discoteca. Y pállelo para la seca, ojo bailando en la discoteca. Todo el mundo a gozar, todo el mundo a gozar. Y eso oí la música, señor, eso oí la música, sí señor. Para los amigos, barrilete gigante y intenso. Eso, comprasiono, comprasiono, comprasiono la música. Ahorita hora de la noche para todos ustedes, muchas felicidades por su compañía, ahorita noche. Vamos a ir comprasiendo entonces. Y vamos a ver para la chelita. Vamos a ir para el barrilete gigante. Y el torito, de calle alegre, señor. A bailar, a bailar, ahí para el torito. Ahí para el barrilete gigante. Gracias por los juguitos, primo. A ver si seca, chupando, obligadamente. A ver si seca, chupando, obligadamente. A ponerse a bailar, a olvidar la pena. A ponerse a brincar, a olvidar la pena. Mucho calor A seguirse mejor Bombas de chelas Para mirar ese dolor Bombas de chelas No me te regañó Bombas de chelas No te demoró Bombas de chelas Bombas de chelas Bombas de chelas Para que también te sigan Bombas de chelas Bombas de rubias Bombas de chelas Que amanezca Oye, Nena Para chelas Víctora María Víctora Paz María Carlos Raimundo Senena García Obligadamente Obligadamente Para ponerse a bailar Para ir a la pena Para ponerse a picar Para ir a la pena Mucho calor Bombas de chelas A seguirse mejor Bombas de chelas Para mirar ese dolor Bombas de chelas Bombas de chelas Bombas de chelas Bombas de chelas Que también te sigan Bombas de chelas Bombas de rubias Bombas de chelas Para que también te amanezca Pasito para delante Pasito para atrás Moviendo la cintura Con esa cadera Poniendo esa bronzura Con la cintura Con la cintura Pasito para delante Bombas de chelas Bombas de chelas Pues ahí los invitamos Para que pasen Y que la pinta de baile Se vamos disfrutando A la día Hasta las 4 de la mañana Así que pasamos bonito ¡Eso primo! A la noche divina Rosaba en la characa Pasamos con el bote Que la cumbia se acaba A la noche divina Rosaba en la characa Pasamos con el bote Que la cumbia se acaba Por el bote Masito Que bonio chiquito Por el bote Amasito para el bote Por el bote Amasito para el bote Chiquito Por el bote Amasito para el bote Y ahora el bote Amasito para el bote La chica que está mirando ya en mi cuerpo cantador, se la mira muy bonita con su vestido de Ramón. La chica que está mirando ya en mi cuerpo cantador, se la mira muy bonita con su vestido de Ramón. La chica que está mirando ya en mi cuerpo cantador, se la mira muy bonita con su vestido de Ramón. La chica que está mirando ya en mi cuerpo cantador, se la mira muy bonita con su vestido de Ramón. La chica que está mirando ya en mi cuerpo cantador, se la mira muy bonita con su vestido de Ramón. La chica que está mirando ya en mi cuerpo cantador, se la mira muy bonita con su vestido de Ramón. Amor, 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!